¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están, chicos y chicas del mundo mundial? Hoy nos toca hacer algo que me parece que me voy a arrepentir de haberlo traído. Son unas... pulseras. Unas diademas, unos cinturones, unas vinchas, unos motivos pelulescos, pero que hay que trabajar así con los dedos y... ¡Ay! Con los guantes. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo hago con los guantes? ¿Cómo hago con los guantes? ¿Cómo hago con los guantes? Pues lo intentaremos. Vamos a abrir. Primero, se llaman Clickies. ¿Lo ven bien ahí el nombre? Clickies. De la marca IMC Toys. Lady Bird, dice ahí. Y este es Butterfly. Butterfly. ¿No? Butterfly Special. Bueno, son dos modelos que hay, o parecería, ¿no? Una que es la línea Lady Bird y otra que es la línea Butterfly. Sí. Una es la mariquita y otra es la mariposa. ¡Special! Dos. ¡Special! Vamos a ver cómo va este tema. Eh... le vamos a poner la cajita ahí. ¡Hola, machiquín! A ver. Vamos a abrirlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo que tengo! Con los guantes. Abrimos el primero, con tranquilidad, con delicadeza. Y lo vamos a poner acá. Vamos a abrir esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que abrirlo acá. ¿Qué es esto? Es que viene así. ¿Y por qué viene así esto? ¿Ven qué raro el formato? Así con este recuadro. Y bueno, ahí está. Explica más o menos cómo hay que hacerlo. ¿Ven? Así, 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 así. Azarazaza, azarazaza, azarazaza. Vale. Tenemos varias piezas pequeñitas, con diferentes motivos. Y... Hay que ir haciendo click. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por qué! ¡Eh, por qué! Vamos, no hay que tenerle miedo a nada. Eh... Vamos con esto. Ya está. Ya lo abrí. Ya dije que lo iba a hacer y lo tengo que hacer. Que salga como salga. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, por qué! Dije que lo iba a hacer. A ver, tenemos. Acá tenemos esto que no sé qué es. Esto negro, con patitas. ¿Cómo hago? Si ni siquiera lo puedo levantar de acá. Bueno, vamos a intentarlo. Esto supongo que es una mariquita. Que se me enganchó al dedo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo voy a hacer esto? Ustedes estarán riendo diciendo que torpe, ¿no? Pues sí. A ver. Hay que agarrar... Vale. Vamos a mandar instrucciones ahí. Dice de que... Lo pongamos, vamos a dejar un poquito la cámara. Que como que... Hagamos como lo queremos hacer, ¿no? Está complicado. Porque ahí me muestra algo que yo acá no tengo ninguna pieza. Esa pieza yo no la tengo en ningún lado. ¿Ves esa especie de arañita? Acá no hay ninguna arañita. Esto no es una arañita. Esto es una butterfly. Ay, no tengo ni idea de cómo es esto. Se pone así. ¿No? Los colores. Perfecto. Esto sí. Ahí está. Esto está puesto. Vale. Y ahora... Imagínate agarrar uno de estos. ¿Sí? Ah, claro. No me toca bater arañita porque... ¡Ay, qué tonto! ¿Y esto qué? Se pone ahí. Directamente se hace clic y ya está. Pues sí. Así de fácil, ¿eh? Ah, esto es una tontería, entonces. Es súper fácil de hacer, querido mío. Lo que me extraña es las flores. Las flores, ¿qué? Hay que pasarlas por dónde. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fácil! Hasta con los guantes lo puedo hacer. Ahí está. Esta es una florcita. ¿Ven? Ahí. Y se supone que la tengo que poner acá. A ver. Fácil, pero hasta no ponerlo... ¡Ah! Ahí. Quédate quieto. ¿Vis? Hace clic. Pues no hace clic. A ver. Lo apoyamos ahí para facilitarle un poquitito la tarea. Y ahora lo voy a apoyar acá. Y ahora tiene que hacer clic. ¿Por qué no haces clic? Hace clic. ¡Clic! No, no. Así no. Clic, clic. ¡Clic! O no. ¿O será al revés? Pues sí. Era al revés. Pero sí. No. No, no era al revés. Bueno, no sé cómo se pone esto. No me deja. ¿Cómo va esto? Uy, esto es terrible. ¿Les dije que me iba a arrepentir de haber hecho esto? De haber abierto esto. A ver. De este lado. De este lado. Ahí. Pero después se sale. No entiendo. A ver. Ahí. Sí. Pónganle pegamento, si no. Así. Sí. Me parece que la otra parte de los flores me vean un poquito más guapa. Vale. Pues va así. Este ahí. Después agarramos otra mariquita. ¿No? La parte esta. Ven que no tiene nada. Que está al vacío. Ven que está con los agujeritos al vacío. Agarramos una de las bases. Esto podría venir armado. Como está esta. Ven. Bueno, bueno. Vamos a explicarles. Esta es una de las bases. Que viene totalmente desarmada. Y se pone la mariquita. Entonces tenemos una mariquita. Siempre con el fondo negro. Ven. Y. Venga. Que están ahí los pipi esperando. Ahí está. Y la parte superior en amarillo. Ahí está. Entonces. Esto ahora se supone que yo lo engancho. A este otro extremo. Ahí está. Enganchado. Y ya. Hice. Esto es muy fácil. Yo pensé que iba a ser más difícil. Con guantes lo hice. Cuidado. Cuidado. Que lo hice con guantes. Tampoco lo pongamos mucho. No sé que lo rompe. Lo tengo que volver a poner. Bueno. Esto es la zona de las mariquitas. Las Butterfly. Ahora voy a ver si puedo. Hacer la de las. Mariposas. Que es este de aquí. Vamos a abrir uno. Se pueden hacer múltiples cosas. Como bien pueden ver ahí. Pero. Tienen que tener mucha paciencia. Cosa de que yo. Para hacer el video. Y con los guantes no tengo. Pero. Se pueden hacer muchas cosas. Acá tenemos la parte. De. Que debe ser exactamente. Lo mismo lo que explica. De hecho. No sé ni siquiera si abrirlo. Pero tengo tiempo con esto. Sí. Pues sí. Es exactamente lo mismo. Pero tenemos la parte. Que es de las mariposas. Ven. Mariposas y flores. Flores traen las dos. Tanto las mariquitas. Como las mariposas. Ahí tenemos. Esta es una de las mariposas. Y tenemos que buscar. El fondo de esa mariposa. Que sería esto. Ven. Ahí con mi guante negro. Es difícil de que lo vean. Pero ven. Esto. Se tiene que colocar en una posición. En la cual. Tenga el agarre. Sobre. La. Mariposa. A ver si lo puedo hacer. Ahí que se vea. Ahí y ahí. Pues no. A ver. Las cosas estas chiquititas. A mi me vuelven loco. Ahí. Vamos a ver así. Y vamos a hacerle. A la una. A la dos y a la tres. Ahí está. Ven. Como quedó enganchado. Esta base de color negro. Que trae esos bracitos. Sirve. Como una arañita. Sirve para engancharla. A. La mariposa. Que viene con los agujeritos. Entonces. Al hacer la combinación. Si. Quedaría de esta forma. Lo apretamos bien. Para que no se salga. Ahí está. La cabecita de la mariposa. Con sus alitas. Ven. Y los motivos en negro. Podría haber hecho esto de otros colores. A mi gusto. Eh. Lo podría haber hecho de otros colores. Para hacer combinaciones. Porque de repente puede ser. Celeste con rojo. Verde con amarillo. No. Rosa con fucsia. Con turquesa. Y ir variándolo un poquito más. ¿Qué pasa? Ahora tenemos acá. Para continuar. ¿No? Yo puse una mariquita verde. Con una flor. Morada. O violeta. Y otra mariquita. Color. Amarilla. Ven que esto tiene un extremo. Una bolita. Y ven que eso tiene un agujerito. ¿Se llega a ver ahí chicos? Bueno. Espero que sí. Esto tiene un agujerito. Que es para poner esto aquí. Y que haga clic. A ver si lo puedo mostrar bien. A la una. La doy a tres. Clic. No hizo clic. Pero lo digo yo. Ah no. No hizo clic. Porque no. Porque se dobló. A la una. A la dos. Y a la tres. Ahí está. Sí. Creo que hasta se escuchó y todo. Pero se salió la flor. Hay que ver la flor. Ahí la puse de vuelta. Ven. Ahí está. Entonces le vamos dando forma. A nuestra pulsera. Por decir de alguna forma. Ven. Forma. Decir de alguna forma. Ahí está. Voy a tratar de hacer dos o tres. Lo voy a poner en cámara rápida. Y a ver qué es lo que queda. Esta la dejamos ahí. Y después haré. La pondré todas juntas. Cámara rápida. Ya. La pondré. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pipirulis, ahí está. Ya dejamos la cámara rápida y eso es más o menos lo que yo hice. Obviamente, de que esto hay que darle otras formas. Acá tengo más accesorios. La formita esta de la arañita, que es la que va enganchada aquí. Ahí, hay que apretarla. Y también trae florcitas. Estos son unos dijecitos que trae para poder hacer la unión de flores. Para que no queden todas como yo puse aquí. Únicamente mariquitas y mariposas. Ahí hay una flor, entonces ustedes pueden ir variando. Mariquita, flor, mariposa. Mariposa, mariposa, mariposa. Mariquita, mariquita. Flor, flor, flor. A gusto de ustedes, ven. Ahí están los dos formatos de las mariquitas y florcitas. Vienen ahí variadas. Estas son las que enganchan en las mariquitas. Ven, ahí. Y ahí. Y estas son las que enganchan en las mariposas. Esta flor rosada fuerte ahí está guapa. Ven, ahí está. Ahí en varios colores. Y eso es lo que yo hice. Lo levantamos así. Lo pude hacer, no es tan difícil. Con guantes, eso tiene mucho mérito. Gracias Pipi por aplaudir. Ahí está. Así que los dejo aquí con este unboxing armador, por decir de alguna forma. Y espero de que les haya servido de algo para ver si les gusta o no esto para hacer sus colecciones. Les muestro aquí en la foto. ¿Ven lo que hacen? ¿Ven? Collares. Collares. Yo les recomendaría de que a la hora de hacer este tipo de cosas. ¿No? Y ya lo hagan definitivamente, por decir de alguna forma. ¿Definitivamente qué quiere decir? Que lo hagan pensando en que ya va a quedar con ese formato. Y lo quieran utilizar. Quizás, si son muy chicos, pidan la ayuda a mamá, papá, algún adulto. Y en las uniones pongan un poquito de pegamento. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, va a perder flexibilidad. Pero, ¿por qué? Porque ven que se sale con cierta facilidad. Entonces, ¿ven? Sin hacer casi nada de fuerza, ¿eh? Entonces, claro, si ustedes se ponen a la pulsera y van caminando y se les va a saltar en la calle. Que la idea no es mala. Pero aquí el Pipiruli, los Pipirulis, estamos no solo para hacer el unboxing y ya está. Estamos también para informar o tratar de dar nuestra opinión de cómo es el sistema, ¿no? Lo de cada una de las colecciones, lo que trae o deja de traer. Entonces, ¿que está guapo? Sí, está muy guapo. Lo que no me termina de convencer es mucho el agarre para ir con un cinturón de esto. ¿Me explico? Un cinturón, una diadema y eso me parece que no soporta. Entonces, habría que poner un poquito de pegamento. Al ponerle pegamento, obviamente, al ponerle pegamento, este movimiento lo va a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda pegada. La bolita esa que queda ahí enganchada, ven que yo estoy moviendo así, tiki, tiki, tiki. Eso queda pegado, queda fijo. Pero bueno, le dan la forma, ¿sí? Ayuda a mamá, papá y pueden hacer una vincha. En el argentino se dice vincha. Aquí en España no recuerdo cómo se le dice a eso. Pero bueno, esa que está ahí, que se pone en la cabeza así, en círculo, ¿no? Como si fuese la coronita de un angelito. Vale, vincha. Así que espero haber sido útil. Y si no, qué sé yo, por lo menos vieron cómo iba esto. Así que, pipis, mucha suerte. Diviértanse. Sean felices, como digo siempre y realmente lo deseamos. Y nos vemos en otro unboxing. Bye, bye, pipirulis. Hasta la vista.